¿Tú viste que cuando un cacho de hielo se descongela, se hace agua? Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de la actuación en Argentina, después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del reconocido actor Claudio Risi. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el reconocido intérprete? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. El día de hoy 2 de febrero una lamentable noticia acaba de enlutar al mundo del espectáculo argentino tras el fallecimiento de Claudio Risi, el cual contaba con 67 años y se encontraba internado en un sanatorio porteño. La triste noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores este viernes. De extensa carrera, en los últimos años había ganado popularidad por su papel en la serie El Marginal. Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Risi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento, comunicó esta mañana la entidad. Ahora bien, ¿de qué murió el reconocido actor argentino? Por lo que se ha podido saber, el reconocido actor falleció en las últimas horas en un sanatorio porteño, y es que el intérprete, de 67 años, estaba enfermo de cáncer. Su novia, Natalia Ojeda, confirmó la noticia de su muerte a los medios locales donde mencionó que, Risi estaba internado en la clínica Los Arcos, en el barrio de Palermo donde se encontraba luchando con una complicación en su salud debido a un cáncer que lo aquejaba. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a la lamentable muerte del reconocido actor Claudio Risi. Paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos.